La conocí de una manera inesperada Vio que la vida trae bastantes sorpresas Una mujer bien experimentada Que me tiene dándole vuelta a la cabeza Se ven sus años, una historia interesante Dios mío, si las de ahora fueran como las de antes Igual se arreglan, se maquillan, se acomodan Y se ven bellas sin importarle la moda Esa que parece que se ha quedado en el tiempo Fue una jovencita que también tuvo su momento Y ahora se le ve en la cara Que el reloj no se detuvo Tiene una que otra cara y la misma cara De lograr lo que no pudo Pero mantiene su esperanza Ha seguido su camino Intenta recuperar lo que un día de joven Le cambió el destino Y es una actriz que está viviendo en el teatro de un mundo tan normal Es muy feliz Ya pasó sus años Pensando en los demás Si bien es cierto que los años pegan Yo sé que nunca es tarde cuando la dicha llegue Pero ha caído en cuenta Se acordó de aquel refrán Que al que se queda dormido a la orilla del río Se lo come un caimán Todos comentan de unas cuantas arrugas Pero yo sé que esa señora está dura Se ve en su rostro la consecuencia Del que maduro con bastante experiencia Donde se conserva su cuerpo bonito Una mujer perfecta para jugar un quítico Ella pensará que soy muy jovencito Pero tengo algo en el corazoncito Todos las indican Pero yo admiro su belleza Sabe mi murmura Allá va la vieja esa Todos las indican Pero yo admiro su belleza Nuestro capítulo de hoy Varada en el bendito Yavá Pero tú crees que nosotros realmente, Pipo Podemos hablar de nada Hasta que no despejemos ese Yavá tuyo Que no me deja dormir ¿Y tú crees Que yo sí estoy durmiendo bien, Marta? Ah, bueno No Dímelo, ¿crees? Ah, pero no, no Es que no se trata de que lo crea o no, Pipo Yo no sé Si estás durmiendo bien o no Pero yo sí sé Con quién estás durmiendo Con tu esposa Con la señora Marisol Que es tu esposa Y es que yo te veo Y a mí solamente Se me ocurre hacerte unas preguntitas Por ejemplo Hablaste con ella Como me lo prometiste Que después de las bodas Que tú ¿Hablaste? ¿Ah? ¿La dejaste? ¿La vas a dejar alguna vez? ¿Ves? Ahí está Esa es tu respuesta, ¿verdad? La de siempre, ¿no? Ya va Ya va Ya va, Marta Ya va A ver Una maravilla Pongo un kilo No No Mejor dos Es que a este le encanta A Martín y a mi nieto Nos lo devoran rapidito Y José Antonio ¿Para qué le va a comprar queso? Si ya de mañana Tiene casa propia Eso no significa Que yo no pueda consentirlo Ay, qué buena broma, chico Mi pobre nieto Y esa boda Y esa boda No juega ¿Pero el pobre por qué? Ay, por favor, Marisol Porque se casó obligado Y queriendo a otro ¿Tú quieres más? Aunque un matrimonio Empiece así Dime Primero Que eso no es así Y si así fuera Cuando se vea casadísimo Se le quita Y segundo No es el primer matrimonio Que empiece así Sí, yo sé Yo sé Hay gente que se casa por negocio Pero Pero es que mi nieto No es así Él es Romántico Él Él quiere otra cosa De la vida, chica Bueno Y qué mejor que Teté Que le va a dar un hijo Que es bellísima Jovencísima Y además de buena familia Bueno Eso será valioso para ti Que vives de las apariencias Mi amor Además Si yo fuera esa niña ¿Tú te crees que yo me casaría Con un hombre Que lo hace solamente Por un Por un embarazo Y que Y sabiendo además Que quiere a otra Ay, sí Ay, sí Seguro que Si tú te enteras Que tu marido Se enamoró de otra Lo vas a dejar así Sal, sal Papito Mira Si yo tuviera la edad De Estefanía Sí Y cuidado Y cuidadito Porque yo tendré mil años Pero no tanto así Como para que me tengan lástima Así que Es que Es que yo no le tengo miedo A la soledad Josefina Ay, no sé Yo no, mi amor Yo no Bueno, no sé No sé, no sé, Marisol Pero hay cosas En las que es preferible Hacerse la loca Si una se hace la loca Termina haciéndolo ¿Oíste? Disculpe Yo tengo Un ratito escuchándola Me llamo Renata Soy psicóloga Bueno, le voy a dar Esta tarjeta Por si acaso Les hace falta, ¿no? Ajá Y a mí no me va a dar No, no, bueno Si quieres te la doy Pero a ti no te hace falta La tarjetita A ella sí Ay, no, Dios mío Yo tengo que hacer algo Pero es ya Tengo que buscarme, no sé La ayuda de un psicólogo De un brujo De un... ¿Qué sé yo? Porque yo no... Esto que me pasa con Pipo Y esta soledad Esto a mí me va a matar La verdad Hola, Marta Hola ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Tú? Bien Bien Eh... Bueno Qué bueno que estemos bien, ¿verdad? Porque después de haber terminado Como terminamos Eh... Es bueno que podamos Rehacer nuestra vida ¿Rehacer? ¿Cómo rehacer? Es que como te vi hablando Con don Pipo Yo pensé que por fin Él había dejado A la señora Marisol Y se iba a ir a vivir contigo ¿No? Bueno No es... No fue así exactamente No Porque Lo que pasa Es que no es tan fácil Porque bueno Como regresó el hijo Y todo eso Ay, Demar Lo tengo que explicar Tú sabes Sí, sí Yo sé Yo sé Ya va, Marta Ya va La misma historia de siempre Siempre, ¿no? Sí Bueno, yo sí conocí a una mujer Una mujer Una bella mujer Se llama Renata Es un psicólogo Y imagínate tú Que yo le parezco interesantísimo Yo le parezco interesantísimo Porque Yo Yo No te molesta que yo te cuente de Renata ¿Verdad? ¿O sí? No 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 No, al contrario Me parece Me parece bien Me parece bien que Me puedes hablar Me puedes ¿En serio? Sí, sí Sí, sí Me puedes Que, que, que Contar Que, que me Bueno Gracias Qué bien Bueno Eh Que te mejores No, no No, no, no Ya, esto es demasiado Hasta Isleamaro rehizo su vida Mientras que yo Yo sigo en el mismo Yaba de Pipo Ah, no, no, no No, no Que va Esta yo no me la calo Yo tengo que hacer algo Pero es ya Todo tragifica Pero yo admiro su belleza Sabe mi murmura Allá va la vieja